La noche La policía lo quiere muerto Tiene una bala en el pecho Antes de morir Le citó el reto al vodo Una nueva vida Para jugar a matar A matar Suma violencia y muerte Que nunca van a terminar El rebello a quien es La sesión va a empezar La bala Y a mí, brother En el otro lado de la ciudad Andy nunca mira a su mamá Un niño sin malas intenciones Conocer el terror verdadero Antes de morir Le citó el reto al vodo Una nueva vida Para jugar a matar A matar Suma violencia y muerte Que nunca van a terminar El rebello a quien es La sesión va a empezar Dan bala Dame el poder Dan bala 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 Gracias por ver el video.